Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches jóvenes de Primero Básico. Espero que estén bien, bastante bien allá en sus hogares. Hoy tendremos nuestra clase número 7 del curso de Computación de Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación. El tema que veremos hoy es el siguiente, Referencias Virtuales como Grafías, Revistas en Línea y Blogs. En la clase anterior aprendimos sobre las referencias bibliográficas, pues es toda la información que nosotros extraemos de un libro físico como tal, pero ¿qué pasaría si nosotros necesitaríamos la referencia o la bibliografía, o sería referencia de una página de internet o cosas así por el estilo, de una revista virtual? Entonces acá es donde vamos a aprender el día de hoy cómo realizar estas referencias y qué información necesitamos para ponerlo en nuestro trabajo de investigación. y así pues tenerlo haciendo buenas referencias a lo que nosotros ponemos. Dice, los servicios de referencias virtuales son un componente esencial en las bibliotecas virtuales para la gestión de la información. Se tratan de sus orígenes, los diferentes tipos de consultas, importancia y perspectiva. Se ponen los requerimientos que se deben cumplir los usuarios virtuales. Y tenemos acá pues un formato APA, formato para referencia a una página web con normas APA. Las normas APA pues son simplemente normas de que se estipularon a la hora de presentar un trabajo de investigación. Esto pues tuvo sus orígenes con los médicos. Sí, pero ya pues se fue dando para allá todos los universitarios y toda persona que quisiera dejar pues simplemente escrito un libro, ¿verdad? Entonces como es una norma para el orden de cómo tiene que llevar nuestra investigación. Y tenemos acá que dice que primero va el apellido del autor, seguido de las iniciales de su nombre, seguido de la fecha de la publicación, seguido del título de la página. Luego pues tenemos el lugar de la publicación, un nombre de la página web. Y también tenemos lo que es la dirección de dónde se extrajo el documento o la URL. Entonces, veamos aquí un ejemplo. Tenemos el tema, fue la conquista de Marte, página que utilizaron como referencia por National Geographic. Autor del artículo pues fue Joel Hachembach, el nombre del artículo. Fecha de su publicación pues fue el 11 de noviembre del 2016. País en el que se extrajo pues fue España. Y la URL pues es la dirección en donde está sacada la información. Y ya teniendo todos estos datos, pues simplemente creamos ya nuestro orden, ¿sí? Para que quede de esta forma. Que ando así desde la siguiente forma, sería que autor del artículo pues es Joel Hachembach, Joel Hachembach. Luego seguido pues de la fecha de la publicación que fue el 11 de noviembre del 2016. Luego el nombre del tema que es la conquista de Marte. Luego el país, España. Y por último tenemos la URL, ¿sí? La URL es donde se sacó la información. Tenemos otro ejemplo acá. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo aquí, pues este otro ejemplo es para cuando no tiene un autor el artículo. Simplemente no tiene autor y entonces tenemos que hacer nuestra referencia así. Primero pues va el nombre del tema, seguido de la fecha de la publicación, 26 de junio de 2018. Y luego pues viene la URL de donde sacamos la información. Tengan en cuenta que acá, pues simplemente, aquí tenemos el país sin información y tenemos el autor sin información. Simplemente tenemos el tema, la fecha de publicación y la URL donde extraímos esa información. Entonces vamos a crear acá, vamos a sacar información sobre otras páginas para crear nuestras, nuestras, ¿qué diría yo?, referencias virtuales, ¿sí? Y vamos a hacer un ejemplo. Vamos a buscar un tema sobre la página de Prensa Libre, ya que Prensa Libre pues ya es el noticiero. Vamos a poner acá. La tecnología en Guatemala. Póngelo aquí, Prensa Libre. Prensa Libre, voy a ver qué me tira. Prensa Libre, algo referente a la tecnología aquí en Guatemala. Y pues... Vamos a ver esta publicación, nos dice que viene para el 2021. Esta pues fue una publicación, fue una publicación que se hizo en Prensa Libre, pues tenemos la fecha, dice que viene para el 2021. Entonces acá pues, si quisiéramos sacarle, por ejemplo, yo saqué información de acá, de la investigación, por ejemplo, yo copié todo esto, entonces vengo, pues simplemente, eh... tengo que poner mi referencia bibliográfica. Aquí pues, si yo saqué información de esto, sobre qué viene para el 2021, supongamos que ustedes van a hacer una investigación sobre la tecnología que se viene para Guatemala o todo el mundo para el 2021. Bueno, por ejemplo, que vamos a copiar esto, como tal, como cierta investigación, si a ustedes les surge esta información... Vamos a ver acá, vamos a copiarlo, voy a cerrar esto que no me sirve, vamos a copiar esto, voy a pegar aquí esto, voy a extraer solo los textos nada más, solo lo que me urge como información para tener guardado, voy a copiar aquí en mi texto, y vamos a ponerlo hasta acá nada más, supongamos que esta es la información que yo necesito nada más, y bueno, pues, le voy a dar aquí un formato para que no se vea así todo feo, vale, tipo Tamiro Roman, tamaño 12, estilo de letra, pues está en el color de letra negra, justificado, y 1.5 de interlineado, esto lo voy a centrar, ahora, saqué esta información, si lo hago ahora esta información, de dónde viene, cuál es su origen, cuál es el origen de esta información, tengo que crear una referencia, una referencia virtual, lo puedo hacer yo mismo, o bien sea la puedo hacer también acá, insertando lo que es las, como hicimos la vez pasada, la bibliografía, perdón, aquí en administración de fuentes, aquí tengo dos que hice la vez pasada, los voy a eliminar, ahora pues lo voy a dar nuevo, aquí me dice que si lo traje de libro, o de un artículo, o artículo de periódico, o artículo de revista, bueno, aquí me dice un sitio web, y si le doy sitio web, pues aquí me tira, para llenar todos estos datos, por ejemplo, acá dice autor, pues si buscamos acá el nombre del autor, pues me tira en la parte de arriba, que dice que fue escribido por Forrest, la revista Forrest, entonces esto prácticamente no tiene, bueno, supongo que ese es el autor, Forrest, vamos a poner aquí el autor Forrest, así, pero tiene autor corporativo, quiere decir que es una empresa, cuando no es una persona, sino que es una empresa, pues le voy a poner aquí, autor corporativo, que es Forrest, luego dice el nombre del sitio web, pues, el nombre del sitio web, pues es Prensa Libre, y luego tenemos aquí lo que es nuestro tema, aquí la fecha, separado, año, mes y día, que fue la publicación, en este caso, esta publicación fue, 31 de diciembre de 2020, 31, 2020, mes 12, día 31, y la URL de la página, en este caso, la URL, pues sería esta dirección, que está acá, todo esto, lo copio, copiar, y me voy a mi documento de Word, y pego la URL, pegar, ¿sí? y así pues tengo acá ya mi, aceptar, ya tengo ya mi primera, administración de fuentes, y pues ya tengo acá mi, mi primera fuente, vamos a agregar otra, vamos a buscar en otra página, vamos a poner aquí, vamos a buscar otra, vamos a buscar aquí en lugar de una revista, tecnología en Guatemala, pero vamos a buscar en Google Académico, voy a utilizar Google Académico, para que me tire revistas, aquí Google Académico, la tecnología en Guatemala, la tecnología en Guatemala, vamos a meter aquí en revistas, no quiero PDF, Galileo Edu, Galileo Edu, este es, bueno, aquí vi como es el pronuncio PDF, vamos a ver esto, bueno, aquí tengo yo, pues una, tesario virtual, dice, pero, hay que meter lo que es el, lo que, estas son tesis, pero no me quiero meter mucho a esto, vamos a poner aquí una revista, necesito una revista, aquí revista, vamos a ver aquí, vamos a ver aquí, bueno, supongamos que acá tengo, pues, tengo una información que vaya a sacar de acá, por ejemplo, esa tecnología agrícola, como si yo quisiera copiar este texto, y, seguirlo pegando acá, recuerden que lo extraje literalmente de ahí, le voy a dar su formato respectivo, negrita, y justificado, bueno, entonces, como saqué esa información de ahí, pues voy a agregar su referencia, para eso, administración de fuente, nuevo, sitio web, y vamos a llenar la información, bueno, primero, pues tengo el nombre del autor, aquí está, vean, son dos autores, y recuerden que para, cuando poner dos autores, pues, para separarlos, se utiliza punto y coma, punto y coma, punto y coma, para poner dos autores, se separa con punto y coma, así como está aquí el ejemplo, ahora, nombre del sitio web, pues, el nombre del sitio web, pues es, que catia, 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 es el nombre del sitio web, catia, ahora, nombre del tema, en este caso, pues sería, que, tecnología agrícola y conservación biológica, en el PT, en Guatemala, este es el nombre del sitio, el año, vamos a ver la publicación, que fecha se publicó, esto fue en el 2004, no hay una fecha específica, solo se dice que en el 2004, y así pues, lo vamos a dejar acá, y luego pues el URL, vean que aquí no tengo fecha exacta, aquí está el URL, permítame, quiero ver una cosa, así, y pues pego la URL acá, de la dirección de la página, y lo voy a aceptar, pues ya tengo acá, se da cuenta aquí, pues solo me dice 2004, no me tira la fecha, ahora voy a cerrar, ahora termine mi investigación, ahora pues queda poner hasta abajo, los créditos, de donde se extraje la información, para hacer más verídica, mi investigación, para eso, pues nos vamos ahora, para insertar la biografía, pues voy acá, donde dice biografía, y me dice que hay dos estilos, en modo de referencias, en modo de biografía, el lugar aquí en referencia, si, la referencia, pues lo que hace, pues es simplemente, lo incluye con la etiqueta de referencia, entonces, si doy clic acá, y vean como me agregó, mi referencia, siguiendo siempre los pasos, con la que tenemos, en nuestro folleto, si, nuestro folleto, aquí está, si, nuestro folleto decía, que teníamos primero, el nombre de los autores, seguido de la página, donde se extrajo, la fecha de publicación, el nombre del tema, el país, bueno, en este caso, pues no hay país ahí, y la dirección, entonces, tenemos acá, entonces, los autores, fecha de publicación, de donde se entra el nombre de la página, el título de la página, y la URL, ya vieron, entonces, así, pues yo puedo hacer mis, referencias, virtuales, si, se dan cuenta, pues acá, yo ya estoy diciendo, de donde saqué esta información, y así el lector, a la hora de leer, y si se interesa más sobre el tema, y tal vez ustedes, solo extranjeran una parte de eso, pero el lector viene y dice, ay, quisiera seguir leyendo de eso, pues simplemente, se va a sus referencias, y busca, de donde vienen las informaciones, que ustedes sacaron, y pues es siempre importante, hacer referencias, de donde viene nuestra información, porque así lo hace más verídica, y más creíble, si, y que no digan, que pues es una mentira, o algo que están publicando, así sin sentido, y pues así se hace, pues una investigación, científica, con sus referencias, y bien citados, y bueno, entonces tenemos acá, entonces como tarea, tenemos como tarea, ejercicio número 7, para realizar en casa, dice, escriban al siguiente cuadro, los datos, y el orden necesario, para elaborar, las referencias virtuales, de una página web, si, entonces, que van a hacer aquí, ustedes van a escribir, en los cuadros, los datos, y el orden necesario, para elaborar, las referencias virtuales, cuando me refiero, al orden necesario, es de que primero, que va primero, primero va, el nombre del autor, el nombre del autor, seguido, que va el segundo, segundo, pues va lo que es, va lo que es, el nombre de la, según acá, el orden que tenemos acá, el, perdón, es el apellido, si veis, entonces, primero, entonces, les decía, primero es el, los apellidos, segundo, pues el nombre, tercero, la fecha de publicación, cuarto, pues sería, el, el nombre de, ¿cómo se llama?, el nombre de, el nombre de la página, quinto, pues, la, el, el nombre del tema, o sea, el nombre del tema primero, y luego el nombre de la página, y por último, la URL, entonces, van a escribir aquí, el orden que tiene que llevar, mis referencias, mi, mis, mi, mi contenido de las referencias virtuales, y por último, tenemos un parcial, un parcial que, es el número uno, que tiene un valor de dos puntos, esto para juntar a portafolio, dice, indicaciones, en hojas con línea, investigue tres temas, haz su criterio en internet, y extraigales la información, de las referencias virtuales, agreguelos en su cuadro, en un cuadro, como en los ejemplos anteriores, entonces, que van a hacer ustedes, en el parcial, pues van a entrar a la internet, por medio de su teléfono, ponen en Google, cualquier tema, por ejemplo, lo más fácil, es guiarse, un tema buscado, en prensa libre, ya que hay, pues les da toda la información necesaria, hasta la fecha de publicación, quien lo publicó, y cada una de las cosas, pueden poner cualquier cosa, por ejemplo, la desnutrición en Guatemala, prensa libre, ahí entran a la página, y extraen esa información, y lo van llenando, conforme, está acá, en el cuadro, y el ejemplo, y cómo tiene que quedar, el cuadro, y cómo tiene que quedar, ya en la computadora, cómo es el orden, en el que tiene que verse, tal como está acá en el ejemplo, de esto, pues van a ser tres, tres páginas, que van a visitar, y van a extraer esa información, de las referencias virtuales, y lo agregan en el cuadro, bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado, y nos vemos, en el próximo,